Lo que nosotros vamos a presentar ahora es, para mí, un anticipo de lo que será el bailando. Para mí es una sensación del cantando, del cantando. Coincidimos, la gente. Es una sensación, es un pálpito. Te creemos, te seguimos en tu pálpito, Laí. Me parece, porque a Fabio lo convocaron para el cantando. Sí, ya está confirmado. Después que cantó acá. Te cantó Ivana Martín, una muy linda canción. Te cantó acá, te cantó un tema romántico a vos, dice que habrá terminado la historia, pero te cantó un tema romántico. Eso fue todo. Ah, eso fue todo. Eso fue todo. Sí. ¿Estás convocado, Fabio? Está, está, está convocado, Fabio. Está confirmado. Está confirmadísimo. De palabra, sí. De palabra, bien. Pero nada, pues está, estoy llamando a eso. Llaman, está. Está, bien. Y yo creo que Claudia Pirán, después de la performance que ha tenido en el soñando, me parece que es una de las candidatas para estar en el cantando. A mí cantando por un sueño. A mí se me ocurre que esta es la pareja. Le anticipamos casi dos meses antes. ¿Cuándo empezaron? Sí, por lo menos. Sí, por lo menos. Por lo menos. ¿Tienen un tema preparado? Vamos a hacer un pedacito del dúo Pimpinela. Como para mostrar. Es como para que vayan, no sé, para calentando el clip. Para ir calentando. A ver, como para entusiasmar, viste, después. Está bien. La gente ya lo sabe todo el tema, pero yo no lo sé. Está bien. Hay partecita que lo sé. Está bien. Hay partecita que lo sé. Ah, con actin y todo. ¿Usted ve actin? ¿Te digo más? ¿Con actin también? No, obvio. Aparte, este poquito que hemos estado, llevamos a hacer una química muy linda con la pared. Muy bien. Recuerden. Vamos. A ver. Imagínate el problema de cámara que van a tener allá con nosotros. Está bueno, te gustan eso. ¿Sabes? Bueno. ¿Qué tema eligieron? El dúo Pimpinela. El dúo Pimpinela no sabemos cómo se llama, pero es de los más conocidos. Bien, los más conocidos. Bueno. A ver. Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. Que vienes a buscar. Que vienes a buscar. A ti. A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete. Olvida mi nombre. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia. Olvida. Vení para acá, que te encargo. Muy buen. A Claudia le robamos un pedacito, un pedacito. La verdad está tan... Está congeccionada. Y hay que cuidarla porque el sábado tiene el show allá en lo de Facundo. ¿Qué temita puedes cantar así, chiquito? Ahí está, dale Honrar la vida, dale A ver, ¿a Capela lo vas a cantar? Ah, la perfecta, bueno No Permanecer y transcurrir Siempre quiere sugerir Honrar la vida Ay, tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida Es erguir Vertical Más allá del mal De las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno Muchas gracias a todos Bueno, gracias Claudia Suerte el sábado, eh Suerte el sábado ahí en lo de Facundo Y ojalá que se concrete lo del cantando Y ojalá que se concrete lo del cantando Lo del cantando Bueno, gracias a vos, eh Muy amable Gracias Claudia Pirán en el show Está también su disco Su nuevo disco Está en las disquerías de Córdoba, eh Ahí está su nuevo disco Se llama Con los ojos del amor Con los ojos del amor El disco que va a presentar el sábado En lo de Facundo Muy bueno